Ok compañeros, pues ahorita estamos aquí dándole unas pequeñas clases de biología y anatomía animal a los venados y lo queremos compartir con ustedes. Como ustedes saben, mi hijo va a cazar conmigo este año, mi hija Katherine también. Y entonces pues los estoy preparando a ellos para que sepan dónde apuntar el venado, depende de cómo el venado esté parado y depende del ángulo en el que estemos cazando, si estamos a ras de piso o estamos arriba en las alturas en una plataforma de tiro. Entonces ahorita les quiero mostrar, yo hice un dibujo aquí, Kathy, tú te vas a encargar de apuntar. Como pueden ver el esquema, Kathy quiero que les muestre lo que sería la columna vertebral, por favor. Spine. Ok, esa sería la espina dorsal del venado que continúa por el cuello, sube por el cuello que es esa parte de ahí. Entonces lo que está coloreado de amarillo con la orilla negra es la paleta que cubre los pulmones. Y más abajo, Fernando, si puedes voltear un poquito el venado hacia ti, hacia atrás, ¿sí? Ahí se une con el hueso femoral, esa es la coyuntura del hueso femoral. Lo que está coloreado de rojo, completamente rojo, sólido, ese es el corazón, mami el corazón. Ajá, el corazón. Entonces los pulmones abarcan toda esa zona, incluyendo detrás de la paleta. Y la parte de atrás que pega con los pulmones es el hígado, que también sigue siendo un tiro letal. La única diferencia con el hígado es que el venado no va a morir inmediatamente. El venado se va a echar, se va a parar, se va a echar, se va a parar, hasta como la tercera o cuarta vez que se echa se va a morir. Entonces, esa va a ser otra clase. Ok, entonces, el tiro perfecto, cuando estás a ras del suelo o arriba de un árbol, es broadside o atravesado completamente. Como ustedes pueden ver, entre la paleta y el hueso femoral, hacen una figura de una V, el V-shape, Katy. El V-shape. ¿Qué V-shape? ¿Te acuerdas la figura del femoral? No, no puede. Así. Ajá. Ah, veis. Hace una forma de una V, invertida, ¿verdad? Ese es el V-shape. Entonces, en esa parte de ahí, ustedes apuntan. Pártamela, mami. Ok. ¿Hasta un lado? Apuntan aquí. ¿Por qué es importante apuntar abajo y no aquí arriba? Porque si el venado está comiendo y escucha el tuc de la flecha o del arco al soltar la flecha, puede dar un bajón de hasta 6 pulgadas en un solo microsegundo. Pero si tú apuntas a la altura del codillo atrás, en esta parte de aquí, en la parte de abajo, aunque el venado baje, lo alcanzas a conectar aquí. Y todavía sigue siendo un tiro muy, muy bueno. Entonces, el tiro ideal sería aquí, para que lo traspase de lado a lado, el venado no sufra, se desangre rápido y muera casi instantáneamente. Ahora, toma, Katy. En los animales, muy rara a la vez, te va a salir el venado bien atravesado, como decimos nosotros, de pechito. Que literalmente, de pechito sería en este caso atravesado. Es muy raro, porque a veces el venado viene caminando o va pasando por un lado. Entonces, en inglés se le conoce quarter out. Quarter out. Ajá. Eso. Eso, que en español sería como un cuarto de salida. Entonces, a ver mis estudiantes, en un cuarto de salida, el venado en esa posición, ¿dónde sería el tiro ideal? Un poco a la izquierda del corazón. No. A ver, señalame con la flecha, ¿dónde dices tú? Right here. No. En el tiro quarter out, lo ideal es apuntarle atrás de la última costilla. ¿Por qué? Porque la flecha va a entrar aquí, pero cuando estamos hablando del ángulo de entrada y salida de la flecha, más que nada nos estamos enfocando donde la flecha va a salir. Si tú tiras aquí, la flecha va a salir enfrente del pecho y se va a ir con un solo pulmón perforado. Lo que significa que quizás pueda hasta sobrevivir. Solo va a ir muy lastimado. Pero si tú apuntas atrás de la última costilla, rompes el hígado, rompes el primer pulmón y rompes el segundo pulmón. Entonces, tienes un tiro certero, un tiro letal muy, muy bueno. Bueno, si estás en un árbol, no sé si se alcanza a ver, el tiro lo tienes que seguir haciendo aquí atrás, pero en la parte de arriba. ¿Por qué? Por la salida, el ángulo de entrada y salida de la flecha tiene que salir así. Más o menos así. Para que agarres la parte de arriba del pulmón y la parte de abajo del otro pulmón y tengas una buena salida y una buena desangrada del venado. Ahora, si el venado está, perdón mi amor, viene de frente hacia ti y lo único que le ves es la paleta, ese es un tiro malo. No disparen. No disparen. ¿Por qué? Porque este hueso es duro. Y para que tu arco lo rompa, tienes que tener mínimo 65 libras de presión y una flecha que pese todo junto, tanto desde la punta hasta el knock, tiene que pesar al menos 350 gramos o 400. Para que pueda romper esto. La flecha que yo estoy usando ahorita, esta flecha que tengo en mis manos, pesa 448 gramos. La flecha que está tirando Fernando pesa 444 gramos. Entonces, son flechas pesadas. Pero este tiro es malo, mal tiro. Ahora, si el venado se te acomoda así, un cuarto de entrada, porque está entrando pero tiene un cuarto, ese tiro sí es bueno. Si sabes dónde ponerle la flecha. No se la vas a poner aquí, porque si tú le tiras aquí, va a agarrar un pulmón y va a romperle las tripas. Entonces, el venado va a ir muy lastimado, muy dolido, va a sufrir, se va a morir por infección, se va a sufrir mucho. El tiro adecuado es casi tocando la paleta aquí, en esta parte de aquí, para que rompa el primer pulmón y salga por acá rompiendo el segundo pulmón. Ya sea estén en el árbol o estén a ras de piso. Si están en el árbol, obviamente tienen que apuntar aquí, en la parte alta, para que salga por acá. Ahora, hay un tiro de frente, pero para hacer ese tiro, tienes que practicar, pero practicar demasiado bien y conocer tu capacidad como tirador. En esta parte de aquí, este venado, pues es venado 2D, no está bien, está más bien filoso de aquí, pero un venado es cuadrado. Entre la garganta y la parte del hueso del pecho, hay un hueco de este tamaño, en un venado real, donde pegan las costillas. Si tú le puedes meter la flecha por ese hueco, aquí, agarras el corazón y los dos pulmones. ¿Puedes marcarlo, mi amor? Dale un círculo. Es más, hácelo del tamaño de lo que es el círculo que te digo. ¿Va a ser así? Muy buena pintura. ¿Quién me importa? Así. Más o menos ese es el tamaño del círculo donde puedes meterle la flecha. Pero ese tiro, ojo, de un 3-10, malísimo. De una plataforma, malísimo. Solamente lo puedes hacer si estás a ras de suelo o en un blind. El tiro va derecho para acá. Si tú estás tirando de un árbol, mira el ángulo de la entrada de la flecha. Va a entrar así, le va a entrar por el brisket, por el pecho y le va a salir por las piernas. Ni siquiera va a tocar los pulmones. Entonces, solamente ese tiro es para cuando estés a ras de suelo. Si estás en un árbol, no lo hagas. Espera a que el venado se te acomode. ¿Ok? Pues sí compañeros, esa es la pequeña clasecita, pero muy importante que les quería ayudar para compartir con ustedes si son cazadores nuevos o van a empezar apenas a cazar con arco. Tirar con arco es muy diferente a tirar con un arma de fuego. Porque el arco, lo que se pretende es causar hemorragia en un animal para que muera rápido, desangrado. Con un arma de fuego, la bala crea una onda de choque que despedaza los órganos vitales de adentro. Entonces, con una bala, no importa si el venado está de frente. Si tú le metes la bala por aquí, lo vas a tumbar ahí porque la bala hace una explosión por dentro del animal. Pero una flecha no. Una flecha es un corte limpio, como una apuñalada. Entonces, este tiro así, malo. Bueno señores, pues espero que les haya gustado el tip. Ya saben, si les gusta el canal, por favor denle like, compartan el video con sus compañeros cazadores. Con los que no son cazadores, no lo compartan porque son bien nenas. Y pues, ahí estamos. Suerte. Ok compañeros, el siguiente tip que vamos a compartir con ustedes es que siempre tienes que practicar en la posición en la que tú vas a estar cazando. Por ejemplo, en este caso, Fernando y yo tenemos planes de cazar a ras de suelo esta temporada. Más que en el Trist End porque vamos a hacer cacerías móviles. Quiere decir que si no vemos acción en un lugar, nos vamos a mover de un lugar a otro sin estar atados a un Trist End. Entonces, ahorita está tirando a 18 yardas, va a tirar sentado porque en realidad puedes tirar sentado o puedes tirar hincado. Porque también podemos estar sentados pero a la hora de tirar podemos tirar hincado, nos podemos acomodar a tirar hincados al animal. Entonces, allá tenemos el venado de tercera dimensión o segunda dimensión, como sea. Y se lo puse en una posición como de un cuarto de salida para que aprenda a hacer esos tiros de un cuarto de salida. Entonces, si puede meterle la flecha a un cuarto de salida, obviamente el venado cuando le salga bien bien atravesado, pues le va a ser más fácil. Ahora, otra cosa y quiero aprovechar de que el niño o el muchacho trae esa ropa azul. Nunca usen ropa azul para cazar venados. La visión de los venados es visión monocromática. Quiere decir que ellos ven en colores azulosos y morados y ultravioletas. O sea, que si Fernando cazara con esa ropa en todo este ambiente a su alrededor, él resaltaría como un anuncio de neón para un venado. Así que esa ropa es un big no. No, si ustedes van a cazar, no usen ni colores amarillos, ni morados, ni azules. ¿Cuál color se usamos entonces? Verde militar, color café y color negro. O una combinación de esos tres colores. Otro tip. Si el venado te llega a ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para no ver. Quedarte inmóvil. Los venados tienen una visión pobre en comparación de otros animales. Ellos pueden distinguir el movimiento bien, pero si tú te quedas inmóvil, y ahí como está Fernando, es una posición incorrecta para cazar. Porque no tiene ninguna background, como algo atrás que tape su silueta de ser humano. Pero como ahorita estamos solamente practicando sentados, pues ya está bien. Si fuera una cacería real, lo que yo hubiese hecho es hacer lo que se siente en frente de esos matorrales que están a su derecha. Para que su silueta como persona pase desapercibida con esa rama. Entonces, si un venado te regresa a ver, lo primero que tienes que hacer es quedarte totalmente inmóvil. Ahora, un venado tiene los ojos a los lados, lo que significa que tiene visión periférica. Quiere decir que él probablemente te vio algo raro, te vio de frente, pero te engaña, hace como que ve para los lados, pero recuerda que su visión es periférica. Sigue viéndote por el otro lado del ojo. Aunque esté viendo hacia la izquierda, él tiene los ojos a los lados. Entonces, te está mirando. Si tú te mueves, rápido va a voltear a ver. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejarle que mueva la cabeza y voltee a otro lado. Cuando el venado ya no te esté viendo o esté viendo a otro lado, entonces sí, te haces el full draw. Entonces, simulemos que salió el venado entre los matorrales y que está bien, que el venado no te está viendo. Vas a hacer el full draw como si estuvieras cazando. Y hiciste mucho movimiento. Hiciste mucho movimiento. Tienes que quedar... Ok, dale. Vamos a revisar este tiro desde aquí con el zoom de la cámara. Ese es el tiro bueno para tirar en lo que se llama un cuarto de salida. Si ven la posición donde pegó, está en la parte de atrás del pulmón. Y no sé si puedan ver la posición por donde va a salir. Ok, en esta ocasión tenemos... Este va a ser el segundo tiro. En esta ocasión lo va a ser hincado. El venado lo cambié de posición. Ahora está totalmente atravesado. Vamos a simular una escena más realística. Yo voy a decirle a Fernando, por ejemplo, lo que está haciendo el venado. El venado sale de donde está, se acerca y de ahí se desenvuelve la cacería. Ok, ¿listo? Ok. Ahí viene un venado, viene un venado. Ubicas el venado. Trabas el release. El venado se va acercando. Ves que todo está bien, no te está viendo. De repente te voltea a ver. El venado se da cuenta de que no hay nada. Sigue con su vida natural. Baja la cabeza, empieza a comer. Mira para el otro lado. Y es un venado muerto, señores. Excelente, muchacho. Excelente. ¿Tú qué haces? Como lo vuelvo a repetir, ya en un escenario de cacería completamente, tienen que buscar que haya muchas ramas a su alrededor para que desvanezcan su silueta de ser humanos. El venado ha sido cazado por miles de años. Entonces, en su instinto natural, ya tiene esa reacción instintiva de que ve la silueta humana y se va a ir. Entonces, lo que uno puede hacer es disimular su silueta. Un camuflaje, por ejemplo, usar un ghillie suit. O usar el camuflaje que les digo, ya sea ropa café, ropa negra, color militar, olivo. ¿Entonces colores oscuros? Colores oscuros. Y este, obviamente, si estás cazando en lugares donde hay nieve, el color blanco es perfecto porque se desvanece completamente con el color de la nieve. Entonces, si estás cazando en un terreno rocoso donde hay muchas piedras de color gris negruzco, pues el color gris negruzco de una ropa gris negruzca te haría el camuflaje perfecto. Camuflaje no es un color. Camuflaje es el arte de desvanecerse en tu alrededor. Si está a tu alrededor de rosita y te pones una pinche ropa rosita para que te desvanezcas, eso se considera camuflaje. ¿Ok? Aclarando ese punto. Entonces, siempre ponerse detrás, por ejemplo, como por decir ahí, en esta parte de aquí, déjenme les muestro, donde están todas estas ramas. Nosotros podemos, por ejemplo, meternos a esas ramas y solamente hacer unas ventanas de tiro. Cortar las ramitas ahí para que él pueda hacer el tiro de esas ramas o sentarse ahí con el color camuflaje adecuado, el ghillie suit para desvanecerse. Entonces, el venado viene, mira eso, y no sabe qué es. Bueno, ahorita miran ese, pues ahí con ese color, pues sí se lo ve, pero ya un color camuflaje y todo bien acá, pues este, o mejor dicho, el camuflaje correcto para el medio ambiente en el que estás cazando, esa es la clave. Pues ahí está, compañeros, espero que les sirvan esos tips y este, recuerden, mucha suerte, mucha suerte en sus cacerías. Pues sí, compañeros, si les gusta el contenido de este canal, por favor, los invito a darle like y suscribir, compartir el video con sus compañeros. Y pues ahí estamos, compañeros, sugerencias, qué videos quieren que trabajemos, mándenos sugerencias en los comentarios abajo. Si no están unidos en nuestro canal de Facebook, únanse con nosotros, tenemos un grupo en Facebook que se llama igual, balas y flechas. Ahí hay cazadores con arco, cazadores con rifle, de todo, cazadores experimentados, cazadores nuevos, cazadores con información y cazadores con preguntas. Así que, tenemos de Tocho Morocho. Mucha suerte en esta temporada y que Dios me los bendiga. Ánimo, todo para adelante. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!